Hola, soy Nuria Anguita, directora del IBAM. Lo primero quisiera agradecer al Club de Encuentro Manuel Broseta por participar en esta tertulia virtual que me da la oportunidad de explicar lo que es el IBAM, su presencia en la ciudad y el trabajo que vamos a hacer en el 2023. El IBAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, se funda en 1986 y se abre en 1989. Su objeto fundacional es el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en lo que respecta al conocimiento, la difusión, el fomento y la investigación del arte moderno y contemporáneo. Por ello, desde sus inicios, la actividad del IBAM consiste en la realización de exposiciones y de actividades que tienen como fin esa difusión y estudio del arte moderno y contemporáneo. El IBAM, como muchos museos de su entorno occidental, es un museo que tiene una colección o que nace, incluso en su nombre, con esa idea de la modernidad, pero que está en una contemporaneidad a la que tenemos que dar respuesta. Por ello, la colección del IBAM tiene su fundamento, su primera piedra, en los fondos de Julio González a través de una compra-donación que se hace al principio de la historia de este museo y también de un cuerpo importantísimo de obras de Ignacio Pinazo. Digamos que son dos caminos de modernidad, dos formas de entender el arte, a partir del cual se va desarrollando una colección que actualmente cuenta con más de 14.000 obras, una colección que pertenece al IBAM y, por tanto, a la Generalitat Valenciana y en la que encontramos momentos muy importantes y muy significativos de este museo como la colección de obra de vanguardia, vanguardia internacional, vanguardia alemana, vanguardia checa, vanguardia rusa o húngara, pero también un gran fondo de arte po valenciano donde destacan sobre todo Equipo Crónica, Equipo Realidad, Ana Peters y otras artistas como Ángela García Codoñer o Isabel Villar y una gran representación del arte español que se hace en la inmediata posguerra y posteriormente en los años 50, así como una representación del pop y del arte contemporáneo. Es decir, la colección del IBAM reúne un siglo de historia y desde aquí podemos contar la historia del arte del siglo XX, con obras muy significativas tanto a nivel nacional como a nivel internacional o incluso universal. Digamos que la colección es la piedra de toques, el gran activo de este museo y de todos los museos, pero el museo del siglo XXI es también un lugar que ha de abrirse a diferentes públicos, a públicos que no han formado parte quizá del museo entendido como el museo moderno, el museo ha evolucionado y nuestra intención es llegar al mayor número de público posible y a diferentes públicos, como digo. Para ello, estamos desarrollando una serie de exposiciones que tienen que ver con diferentes momentos de las historias del arte y de las historias del mundo, pero también programas como Articulaciones, que es un programa de estudios transdisciplinar que pretende juntar una serie de perfiles procedentes tanto de las artes como de la filosofía o de las artes en vivo y poder confrontar todos esos pensamientos en un modo de trabajo que en la contemporaneidad, digamos, esas disciplinas están más desdibujadas. También estamos trabajando con personas migrantes en el programa Poliglotía y hemos realizado un grupo de personas mayores, los grandes del IBAM, jóvenes, con un programa que es Pam de Vita, a partir de la danza, y también estamos llevando a cabo un programa con gran éxito dedicado al arte joven, el programa de arte y contexto, con la idea de pensar el arte joven desde Valencia y crear ese contexto para el arte joven aquí. Yo creo que la presencia del museo en la ciudad ha de ser una presencia constante, ha de ser una presencia necesaria, el museo no solo es un lugar para venir a ver exposiciones, es un lugar para venir a estar, para dialogar, para encontrarse, es un lugar que ha de ser un lugar habitado y habitable y abierto a la ciudadanía. Yo creo que la intención del museo del IBAM en este momento es esa, es hacerse una institución que es una institución formativa, una institución cultural, una institución ciudadana, para todos y para todas. Bueno, comenzamos el año 2023 con algunas exposiciones que vienen del año anterior, como la exposición de Teresa Lanzeta, la exposición de Carmen Calvo y la exposición En una casa, de la Premio Nacional de Cómic Ana Peñas y la antropóloga Alba Herrero, también con una exposición dedicada al Grupo Cero, un grupo importantísimo en el contexto europeo durante la posguerra, que plantearon un arte nuevo. y estamos trabajando ya para las exposiciones que vienen, a partir de una gran diversidad de momentos históricos y de formas y de prácticas artísticas. Comenzamos en febrero con una exposición dedicada a Asger Jorn, un artista también fundamental de los años centrales del siglo XX, un artista que no solo, o que es más reconocido como pintor y conocido como pintor, pero que fue también un gran editor, un gran escritor, un gran activista y que puso también el acento en las culturas vernáculas y las culturas populares. Continuamos con una exposición dedicada a La Nave, un colectivo de diseñadores que en Valencia supuso una pequeña revolución en el diseño, en un momento de transformación social, de transformación urbana, de transformación de la imagen, de marca de muchas empresas, del nacimiento de muchas empresas, y plantearon una forma de entender el diseño que iba más allá de la función para integrar algunos elementos estéticos, que marcaron una época y marcaron un modo de hacer. A esta exposición continuarán otras dedicadas a artistas jóvenes, como Alberto Feijó, o la exposición dedicada al programa de Articontexto que se ha desarrollado en los últimos dos años, que integrará la obra de cinco artistas del contexto valenciano. Y continuamos también con otras propuestas de gran interés, también en nuestro territorio, como Llorence Barber, uno de los grandes artistas sonoros pioneros en el trabajo y que tiene un archivo importantísimo que mostraremos en el IBAM. Continuamos también nuestro compromiso con el trabajo de las mujeres artistas en exposiciones como Artistas Mujeres bajo las dictaduras de España y de Portugal, una aproximación a esas artistas que trabajaron a finales de los años 70 y principios de los 80, incorporando nuevos discursos en momentos históricos y geográficos, digamos similares, pero también divergentes, y también intentando mostrar cómo una historiografía que parta, no tanto de los referentes anglosajones, sino que parta de nuestros propios referentes. Y continuamos con un programa de trabajo también con artistas de residencia en pueblos, digamos, en territorios rurales, que es el proyecto Confluencias, en el cual una serie de artistas trabajan y residen, digamos, trabajan con los vecinos para crear una obra de arte que pueda ser disfrutada sobre todo por aquellas personas que viven allí, en un intento también de territorialidad, de extender el museo más allá de los muros del Museo de Valencia. Bueno, este es un poco el resumen de la programación para el 2023, en la cual continuaremos con otros, bueno, continuaremos con nuestros programas, continuaremos con las actividades educativas que también realizamos tanto en Valencia como en otros territorios de la comunidad, y, bueno, nuestra relación con otras instituciones, también a nivel internacional, trabajando para crear una red que nos permita, bueno, pues trabajar en colaboración en un momento en el que yo creo que la colaboración es necesaria en la cultura. Y por último, pero no menos importante, quería decirles que tendremos una exposición de la colección del IBAM en el Centro Julio González de Valencia, dedicada a la reconsideración de lo popular en las artes del siglo XX, y una presentación monográfica del artista Juana Francés en nuestra sede de Alcoy, que servirá para redescubrir el trabajo de esta gran artista. Muchas gracias por todo y espero que disfruten con nosotros este año. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!